Hay un punto interesante que creo que no lo había hablado con nadie y es el hecho de que ellos te llaman después como del encuentro, del lugar y te dicen ve te quieres encontrar con mi novio, con mi esposo o nos podemos ver otra vez los cuatro, te invitan a la casa si ven que eres de confianza, como que pasan, hay un tejido no sé si social pero si comunitario de fondo, ellos son como una familia, se reúnen para ver los partidos de Colombia, se reúnen para hacer muchas cosas en torno al sexo que no necesariamente estén ligadas directamente a la práctica sexual, entonces celebran Halloween, celebran Navidad, tú encuentras un lunes personas ahí, encuentras un viernes personas ahí, es un mundo muy extraño, por lo que son personas que todos los días pueden tener sexo con personas diferentes, pero al mismo tiempo ellos se consideran una familia y lo dicen como aquí en PIPX sitio somos una familia.